Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio del Mapa Seibo, Mapa Argentino, esta vez segundo episodio en el canal. Y bueno, el día de hoy vamos a estar llevando, como pueden ver, una carga de ganado. Vamos a estar llevando vacas desde la ciudad de Campana, vamos a estar saliendo, que es la ciudad donde llegamos en el episodio anterior, hasta la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, ciudad donde se encuentra también el autódromo de San Nicolás, autódromo muy conocido acá en la República Argentina. Seguimos con nuestro camión Mercedes V8, pero le hicimos unos cambios y quiero agradecerle a Noel porque, bueno, primero que nada agradecerles a todos los que me pasaron mods de camiones, mods de ómnibus, colectivos, buses de larga distancia, etc. Ya los vamos a usar más adelante si ustedes quieren, así que déjenme abajo en los comentarios si les gustaría ver camiones de estilo argentino o buses micros de larga distancia de estilo argentino en el Mapa Seibo. Por ahora vamos a seguir un poquito más con las rutas con el Mercedes, pero más adelante vamos a ir trayendo nuevos camiones y ómnibus, ¿ok? Bien, quiero agradecerle a Noel porque me pasó dos mods que los estoy usando actualmente. Uno es de sonidos para el Mercedes de V8, cambiamos el sonido del motor, suena un montón, ahora lo voy a encender y lo van a ver. Es una locura el sonido, así que gracias Noel. Y también tenemos un nuevo mod de físicas que anda muy, pero muy fachero. Mod de físicas más realistas en cuanto al frenado, al cabeceo que mete el camión y demás. Así que me voy a dejar de hablar y voy a encender el motor. A ver. Ahí encendió el camión, como pueden ver cambió muchísimo. Una locura, una locura el sonido. Muchísimas gracias Noel. Vamos a meternos adentro. Ahí lo tenemos al sonido nuevo del Mercedes, ahora sí que suena. Ahora sí que tiene un buen sonido, bien fachero, bien argentino. Tenemos luces ahí, vamos a dejar las luces de posición. F6, vamos a estar llevando 19 toneladas de vacas. Ah, otro cambio que hice fue que ahora todos los valores son en pesos argentinos. Antes no lo había configurado eso, ahora sí. Todos los valores en pesos argentinos. Rutita de 220 kilómetros hacia la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Vamos a ir a una hacienda, nos vamos a meter al primer campo de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Vamos a ir al primer campo del Seibo. Y nos van a pagar 24.906 pesos argentinos. Así que bueno, carga de vacas, vamos a comenzar. Vamos a sacar el Route Advisor, colocamos directa y vamos saliendo. Qué locura que es el sonido nuevo, la verdad, me encanta. En el episodio anterior me olvidé de sacar la miniatura cuando estaba haciendo la carga y la tuve que sacar después. Así que me tengo que acordar de eso, de sacar la miniatura. Salimos de acá, que básicamente es el frigorífico de la marca Swift. Marca muy conocida acá en Argentina. Y bueno, vamos saliendo. A ver, no pegarle a nada. El remolque es bastante largo. Estamos llegando una típica jaula argentina. Esto la verdad que se encuentra muchísimo acá. Vamos a mostrarlo. Ahí tenemos la carga de vacas. Muy, muy típica la jaula argentina con los dos ejes traseros. Muy, muy típico. Bien, semáforo en rojo. Estamos acá en la ciudad de Campana. Ciudad en la cual llegamos en el episodio anterior. Vamos a frenar. Perfecto. Y bueno, la verdad que el sonido del camión es una locura. Ahora lo vamos a disfrutar en lo que viene siendo la autopista. Yo, lógicamente, los estuve probando. Tanto al mod de físicas como al sonido. Para que anden bien. Pero bueno, vamos saliendo ahora sí de Campana. Me encanta cuando tira el rebaje de... Porque sube una marcha y tira el rebaje de revoluciones. Cómo hace el... Cómo se abre la válvula y chupa al aire. Es impresionante, es impresionante. Bien. Acá giramos a la derecha. Nos incorporamos en la autopista. Miramos que no venga nadie. Perfecto. Vamos a meternos. Excelente. Ese cómo tira impresionante. Voy a prender las luces para que se vea más o menos bien. Porque ya estamos en el atardecer. Vamos a llegar de noche al campo. Bien. Hay un ómnibus de larga distancia. De doble piso. Vamos a poner que queremos salir a la ruta. Bien, tenemos ahí un auto. Vamos a terminar frenando los dos, creo yo. Bien. Bocinazo. Y nos incorporamos. Excelente. Bien, ya estamos en ruta. Camino a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Otra de las cosas que me gustaría que me comenten abajo. En los comentarios. Valga la redundancia. Es si les gustaría que haga alguna ruta de esta manera. Así. Sin GPS. Yendo directamente por adivinen. Porque como estamos en Argentina. Adivinando, digamos. O leyendo los carteles y demás. Si les gustaría. Déjenmelo abajo en los comentarios. La verdad que creo que podría estar bastante bien. Próximo ciudad de Varadero. Y después ya decías San Nicolás de los Arroyos ahí. Así que bueno. Vamos a acelerar el Mercedes. Vamos a ver si lo podemos poner a 90. Por ahora venimos a 80. 19 toneladas. 19.000 kilos. Es una carga bastante bien. No es ni pesada ni ligera. Digamos. Está ahí nomás. Pero bueno. Tenemos una linda cantidad de caballos en el Mercedes. Así que bueno. Vamos a ir bastante bien. Varadero San Nicolás. Rosario. Dicen los carteles. Continúo por este carril. Porque como pudieron ver ahí. Se cierra. El de la derecha. Vamos a ponernos a 90. Ahí va. Con el control de crucero. Y vamos a darle nomás. Me encanta el sonido nuevo de Mercedes. Me vuelve completamente loco. Me vuelve completamente loco. Y me introduce mucho más en lo que es Argentina. Es muy normal escuchar camiones con ronco. Acá se le dice ronco. No sé cómo se le dirá en otros lugares. Pero básicamente ese sonido como pum 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 pum. Vende el camión. No sé cómo se dirá en otros países. Acá se le dice ronco. En Uruguay creo que también. Pero bueno. Increíble el sonido. Para el V8 del Mercedes. Una locura. Estamos pasando ahora por la ciudad de Zarate. Ahí está. Ciudad de Zarate. Perfecto. Obviamente pasamos por la ruta. Y tenemos peaje. Descubierto la ciudad de Zarate. Vamos a minorar. A ver el freno motor. Cómo suena. Esa era la bocina. Ahí está. Freno motor. Impresionante el sonido. Vamos a frenar acá a la derecha. Ahí está la bocina. La bocina de aire. Vamos a frenar un poco. Ahí está. Muy angosto. Los lugares. 140 pesos. Ahora sí. Pagamos en pesos el peaje. Y continuamos la ruta. Esto creo que es algo a solucionar por ahí. El tema de las texturas del asfalto. Los peajes más que nada lo noté. Que es como que se pixelea. No sé cómo sería. Pero bueno. Nuevamente salimos de los peajes. 140 pesitos. ¿Qué pagamos? Bastante realista. Porque creo que debe rondar. Debe ser más caro igual. Pero más o menos lo mismo. Llevamos tres ejes en el camión. Cinco ejes. Yo creo que sí. 140 debe estar más o menos bien. Bien. Continuamos. Muy típico estos puentecitos. Así en el medio de la ruta. Que pasan por arriba. Una locura. Veo allá el cartel de Mercado Libre. No lo puedo creer. Qué buen mapa este. Por favor. Lo súper recomiendo. Sea de Argentina o no. Veo. Cartel de Mercado Libre. De Movistar. ¿Qué dice acá? Destruir señales es delito. Acá en Argentina eso es cierto. Pedidos ya. No, no, no. Hagamos que todo suceda. Eso es de personal. Y ahí vemos el del nuevo polo. No, una locura. Una locura. Los carteles no. Aparte son carteles del momento. O sea, no es que son carteles viejos. Esos carteles salgo hoy a la ruta y los encuentro. Ahí veíamos un río. Que no sé cuál es. Vemos acá otro cartel. De Plus Bell. Plus Bell para el que no lo sepa. Acá en Argentina es una marca de shampoo, acondicionador, jabones. Qué bueno, boludo. Es que mapa buenísimo. Qué mapa buenísimo. La verdad, impresionante. Vamos a subir a 90. Ahí ya estamos yendo a 90. Tenemos una estación de servicio Puma Energy. No se puede ingresar por acá. Se ve que hay que ingresar por la salida de Varadero. San Nicolás Rosario. Bien, nosotros tenemos que seguir. No tenemos que ingresar a Varadero. Tema combustible. Además, en el camión estamos bien. Vamos a ver cuántos kilómetros podemos hacer con el combustible que tenemos. 957. O sea que estamos bien, la verdad, de combustible. Pero más adelante vamos a tener que hacer algún repostaje, parar en alguna YPF, en alguna Puma, en alguna Shell, en alguna acción. Está muy bien hecho. Luz corta, corta obligatoria o baja. Es prácticamente ilegal acá en Argentina poner las luces largas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque podés encandilar al otro. Encandilar sería cegarlo, ¿no? San Pedro, San Nicolás Rosario. San Pedro salida a 500 metros. Pasamos acá por las afueras de San Pedro. Vemos la colectora, el segundo camino, digamos, de tierra o de un asfalto bastante degastado. San Pedro. Vemos los campos de San Pedro. Hermoso, ¿eh? Increíble con el atardecer. Una locura. Es más, voy a poner la cámara exterior acá y voy a ver si saco una foto. Yo creo que ahí estaría muy bien. Quizás esta es la miniatura o ahora vemos si cuando llegamos al campo sacamos alguna otra miniatura. Vamos a subir un poquito la velocidad. Igual ahí venimos a 90, venimos excelente. Y ya de tantas cosas hermosas que nos estamos encontrando y muy argentinas, ya me olvido del sonido del camión que también, una locura. Típico cartel de que se puede cruzar alguna vaca por el camino. Esperemos que no se nos escape ninguna del trailer. Que si no, vamos a llegar con una vaca menos. Río Espinillo. Y continuamos. Vamos a ver por acá a dónde es que llegamos. San Nicolás Rosario. Ramallo. Está Villa Ramallo. Está todo. Está todo. Es verdad que no se puede acceder, pero hasta próximamente seguramente lo hagan. Una locura. Villa Ramallo. Está todo, está todo. Está pero impresionante. Muy típico de Argentina el tema de ir por la ruta y que pasen los cables ahí por arriba. No sé si en otros países estará, pero acá en Argentina es muy común. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Ahí va, venimos perfecto. Tenemos por acá una YPF. Hay otro cartelito. Y la YPF. No vamos a parar porque no hace falta. Vemos ahí los camiones de Andreani parados. Es de Andreani y para el que no lo sepa, acá en Argentina es una empresa de correos. Correos envía cartas, paquetes y demás. ¿Qué dicen los carteles? Ya próxima ciudad, San Nicolás, Córdoba. San Nicolás, Rosario, Córdoba. Así que ya estamos cerca del destino, aparentemente. Venimos acá atrás de la casa rodante o ¿cómo se dice esto? Río Ramallo, cartel de Coca-Cola. Impresionante, ¿eh? Salimos en la próxima. Las Malvinas son argentinas. Ese cartel es muy típico de la ruta. Muy típico de la ruta argentina. Vamos a acelerar un poco. Vamos a ir poniendo ya el guiño o giro. Para marcar que tenemos que bajar acá en la rotonda en dirección San Nicolás, Pergamino. San Nicolás, Pergamino. Yo hasta acá, esta parte sí conocí. O sea, toda esta ruta sí la hice alguna vez en mi vida. Vamos a bajar un poco la velocidad. Excelente. Giramos acá en la derecha. Qué bueno que está el sonido. Muchísimas gracias, Noel. Amigos, también otra cosa que no dije antes. Si ustedes tienen algún tipo de sonido o de mod de camiones tipo argentino. Sea un Constellation, el Volkswagen o un Scania antiguo. Cualquier mod que a ustedes les pueda llegar a aparecer, que a mí me puede llegar a servir. Mándenme un mensaje o mismo dejen abajo un comentario. Así nos contactamos y me lo pasan y lo podemos usar. Y nada, hoy estoy usando los mods que me pasó Noel. Tanto el de sonido como el de físicas. Después también, Agus. Me pasó unos cuantos mods que tengo que hablar con él. Lo tengo pendiente. Tengo que hablar con él que también probablemente los use en algún video. Así que nada. Ingresamos en esta zona que parece una ruta. Vamos a ir despacito. Que tenemos una zona urbana. Atención, 20 kilómetros por hora. En toda la... Claro. Esa zona urbana, así que vamos despacito. 40 a la máxima. El cartel de que pueden estar jugando al fútbol. No sé si se vio, pero es exactamente lo que hay acá. En este tipo de pueblos que están en el medio de la ruta. Una en Catile. Máxima 110. Se prenden las luces. La verdad que cada kilómetro que hago me quedo más impresionado de lo bien hecho que está. General rojo, pergamino, junín. Vemos acá como un tipo de casa quinta. Y acá tenemos que doblar a la derecha para ingresar en la estancia ya. A ver, vamos a frenar. Vamos a ingresar en la estancia. Estancia Seibo. Qué bueno. Esta entrada a la estancia es muy típica. Y bueno, vamos a ingresar en la estancia Seibo. Camino de tierra. Vamos despacito. No nos vamos a hacer los locos. Vamos a ver si podemos sacar alguna foto por acá. Se largó la lluvia. Nada, nada, impresionante. Toqué otro botón. No tenía que tocarlo. A ver, vamos con el F3. Ahí está. Vamos a sacarla. Ahí está. Vamos a ingresar. Prendemos las limpias. Y se largó la lluvia completito el viaje. Salimos de día. Llegamos con el atardecer y casi de noche. Se largó la lluvia. Y ahora ingresando a lo que viene siendo la estancia o el campo, ¿no? Bien, vamos a ir ahí despacito a 20 kilómetros por hora. No queremos dañar el camión. Pero bueno, con la pelotita de fútbol ahí. Acompañándonos siempre. Se nubló el asunto, ¿no? Qué bueno que está el Mercedes este. La verdad, hacía mucho que no lo manejaba. Este camión lo usé mucho yo cuando empecé a jugar al Eurotrack. Y ahora que está, es impresionante. Está muy bien hecho. Acá tenemos que doblar a la izquierda. Sigue el camino. Así que nos vamos a abrir un poquito. Y vamos a girar. Ahí va. Perfecto. Las vacas pobres se están mojando todas. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Bien. Bien. Tenemos que ingresar acá en el campo de la derecha. Así que vamos a poner el indicativo. El señalero, como se le dice en Uruguay. Acá en Argentina se le dice guinio. Me encanta ese tipo de cosas de comentarlo con ustedes cuando me dicen. Eh, yo soy de Uruguay. Y se le dice señalero. Y todas esas cosas. Cómo cambia, ¿no? Y estamos tan cerquita, la verdad. Vemos ahí la cosechadora en el campo. Increíble. Y acá tenemos que ingresar a la derecha. Vamos a hacer una maniobra amplia. Vemos ahí la cosechadora. El campo sigue para adelante, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Bien. Vamos a meternos por acá. Creo que hice la maniobra pero justísima. Ahí va. Vamos a enderezar el camión. Perfecto. Pasó. Pero un lujo. Un lujo. Entramos en la estancia. Perfecto. Vamos a volver a la cámara interior. Muy bueno el monte física. Acá se nota más desde afuera. Como pueden ver, el camión copia mucho el tema de la suspensión del camión. Cómo se va moviendo en todo lo que viene siendo el camino de tierra. Acá se recontra nota el monte físicas. Es muy sutil pero está muy, pero que muy bueno. Ahí vemos el trailer. Ahí vemos el tráiler con las vacas. Y bueno, vamos a ingresar acá al campo. Ahí vemos más vacas. Les traemos acá a su nueva pareja. Vamos a llegar. Y vamos a estacionar. A ver, vamos a pegar la vuelta por acá atrás. Es más, acá vamos a sacar otra foto. Ya que estamos. Sacaron la foto ahí. Yo creo que ahí va, pero perfecto. Ahí fue la foto. Es más, creo que esa va a ser la miniatura del video. Mirá lo que te digo. Vamos a pegar acá la vuelta. Así dejamos a las vacas en su lugar. Nos pagan por la carga y despedimos el video. Loco, la verdad que la ruta de hoy fue increíble. Vamos a meter acá el remolque. Estacionamos. A ver si nos da el verde. Ahí está, un lujo. Ponemos neutro. Freno de estacionamiento. De estacionamiento. No, no hay video. Últimamente no hay video que no haga un gallo. Dejamos la carga. Y, loco, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, déjense su me gusta. Y si no les gustó el video, no sé qué onda con ustedes. No les tiene que gustar el Eurotrack para que no les haya gustado el video de hoy. Si es la primera vez que están viendo mi video, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno. No te olvides de dejarme abajo tu comentario. Porque ya saben que cuanto más comentarios hayan mis videos en YouTube, más se los recomienda a personas que busquen el contenido que yo subo habitualmente. Y nos vemos mañana en un nuevo video. Porque saben que subo videos todos los días. Chau. 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 Gracias.